Es que sufro de pérdida de memoria de corto plazo. ¿Falta de memoria de corto plazo? No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. ¡No puede ser! ¡Ni hemos subido la superficie! ¿De veras que tienes algo? En serio. Hola, chiquitín. ¿Y tú qué querías ir a través de la fosa? Yo lo llamo Squichy y él será mío. Y saldrá en Facebook. Ven, Squichy. Ven aquí, Squichy. ¡Sí! ¡Qué gran onda, chiquitín! Dame esa aleta. Choque. Suave. ¡Buenos días! ¡Amaneció ya! ¡Hola, Puerto Rico! Está soleado, el tanque ha seado y nosotros saldremos... ¡Ah! Limpiaron el tanque. Ahora es mi turno. Pienso en algo muy misterioso. Un pez que no conoces. Y si le pides indicaciones, nos tragará y escupirá las espinas. Nene, si necesitas algo, saludle a tu tía Ted. O sea, a mí. No hagas caso de lo que dice. ¡Está loca! Hola, soy Tori. Y quiero agradecerles a todos por haber visto este doblaje de... de... Creo que ya se me olvidó. Oh, sí. De Julianguilormini. Les voy a pedir a todos que por favor le den like y compartan el video. ¡Hasta luego! ¿Comás el vídeo?! Eанием de maravill no nosotran paraii! ¡Ambora a mí! ¡Ambora a mí! ¡Aambora a mí! ¡Ambora a mí! Dejad a todos conих!